El Distrito Municipal de Alto del Yaque, en Santiago, manifestaron su descontento y preocupación por el abandono en el que aseguran han recibido por parte de las autoridades locales. Denunciaron que desde hace varios meses el camión del Cuerpo de Bomberos, así como el equipo que funciona como cisterna o sistema de emergencia, se encuentran fuera de servicio, lo que ha dejado a la comunidad sin una respuesta efectiva ante una eventual situación de emergencia. Hace mucho tiempo que tienen problemas esos camiones. No sé qué ha pasado, no sé qué está pasando ahí, hay una deficiencia, pero hay un problema en que hay que enfrentarlos rápido porque no queremos más. Soy de Diego no ha habido víctimas, tú entiendes, víctimas humanas, pero se han perdido muchas propiedades. El camión no sirve y nada más es generar el que chofer y de todo ahí. Ahí nosotros necesitamos que haya más personajes, más el camión que esté bueno para cualquier cosa. El temor es que vaya y se prenda un edificio o una casa por ahí, entonces no hay como remediarlo. Indicaron que recientemente esta falta de apoyo se tradujo en la destrucción casi total de tres viviendas que se incendiaron sin la posibilidad de ser socorridas debido a la ausencia tanto de personal como de un camión operativo que pudiera desplazarse para brindar asistencia. La comunidad exige una solución urgente ya que la falta de recursos pone en riesgo la seguridad de los habitantes y de sus propiedades.